¡Suscríbete al canal! Y no sé por qué me bajo Porque me voy a subir al carro de policía Vale, me han matado Y bueno ¿Qué les digo? Hoy precisamente no sé lo que vamos a hacer Me estaban persiguiendo dos personas Así que bueno, voy a buscar aquí Espero, no sé si escuchen Pero tengo un micrófono, bueno, distinto al de siempre Bueno, ya que ha pasado un par de cosas Aquí veo a las dos personas que me han estado intentando matar Así que bueno, venganza Vale ¿En serio me mató? ¡Buff! Quiere guerra Quiere guerra Acá hay alguien enfrente mío Pero... Ah no, pero vale Está encima Está encima Sobre mí Voy a coger un carro Y vas a ver Y vas a ver ¿Quién soy yo? Vas a ver Vale, subamos Toma Toma Y nos vamos por mi helicóptero Que lo tengo allí No, me lo van a robar ¿En serio? ¿Me lo van a robar mi helicóptero? Pero siento que me lo van a robar Vale ¡Ah! Hay Pegasus llamándome que me lo habían robado O bueno que... Ha desaparecido Así que bueno Voy a esperar a algún momento Porque sé que hay alguien ahí esperándome Pero antes Lo que voy a hacer Va a ser Apuntar hacia allá Y ¡Buff! Hace cuánto no jugaba A GTA Toma Vale Tenemos un nuevo premio Y estoy seguro De que allá Hay alguien Ah bueno Necesitamos LOL Vienen por detrás Mío Toma Se que hay alguien allá Miremos el mapa bien detalladamente Vale No veo nadie aún Supongo que estarán más hacia allá Hacia allá debe estar Pero no lo veo Y sé que me quieren franquear Por lo cual Voy a intentar irme Pero ya Corre, corre, corre Espero que me maten No me mates Vale Supongo que logramos escapar Si es que no me matan antes Vale, ya está Y acá Vale No sé a dónde ir Miremos A ver quién está En la punta extrema De arriba Bueno En la punta De arriba De la ciudad A ver Vale Aquí hay dos personas Me voy a tirar en paracaídas Y me sigue la policía Y me sigue la policía Y... Vale No sé si tirarme desde aquí Abro mi paracaídas Y no debí haberme tirado desde aquí Suelta humito Vale Pues si se preguntan El humo se suelta con A No sé por qué Esa persona está marcada Como en verde No sé Miren el mapa En el punto de arriba Y si ven Digamos Hay una persona ahí LOL Me voy a equipar ¿En serio no tengo más? Vale Pues bajamos Y estos dos huyen Y Justo aquí enfrente mío Hay Un Un Bueno Uno que tiene recompensa Y tiene Como verde No sé por qué Vale Si era Ah Que puedo comprar la casa Ah no Pero ya tengo la máscara Creo Que son las de 400 mil Si Si debe ser que Ese es mi garaje Y justo aquí LOL La que sigue Bueno Unámonos a A este Juego Por decirlo así Y sigamos Estas Dos personas Que están Montadas En el vehículo Vale Alguien Desapareció LOL Desapareció El que quería matar Bueno Empezó La guerra No Tiene La ¿Lo Le En serio? Bueno ¿Quieres guerra? Guerra tendrás Así que vamos Y lanzar granadas Y Este personaje Que me ha matado Está Aquí No Se puede No 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 LOL LOL No me mate No me mate No 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 Vale Casi no lo mato Pero acá hay otros dos Iremos A ver si con el lanzagranadas Allá Apunto Y No LOL Me lo venía A venir Bueno Me lo venía a venir Haciendo algo raro Vale Pero Esperaba Que Eso sucediera No quería Pero sabía Que iba a suceder Por lo cual Viene alguien a mi ¿Viene alguien? No Venía Allá está Vale Tengo seis granadas Toma Al menos destruí el coche No mate a nadie ¿En serio? Vale Aquí hay una guerra Pero Por lo que LOL No sabía que esto era piscina Bueno Saltamos Y no podemos saltar Esta No En serio Está Aquí Y me voy a botar a la piscina Vale Subimos Entonces me tocará saltarla por acá Vale Está aquí en la construcción LOL No LOL Tenía equipado el cuchillo Bueno Tengo planeado trolearlos De una forma Que no se lo van a esperar Vale 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 Va a haber un pequeño corte Y ya seguimos Les iré Les mostraré algo Así que ya nos vemos Y bueno Seguimos aquí Y eso era lo que Les quería mostrar Bueno Principalmente me fui Para mirar No estaba seguro Si se estaba grabando el video Y pues Vi que sí Y además Para adquirir esto Toma Que vale Van a sufrir las consecuencias Todos aquellos que me han matado Principalmente Bueno Ustedes dos Vale Me toca aprender Eso Toma Matando gente Me divierto Vale Miremos a ver A quien más está por aquí Así matarlo Y que Por fin Dejen de Vale Lo maté Bueno Y me estrellé Pero Lo maté Principalmente Vale Tengo un punto Marcado en el mapa Que es un punto al azar Donde vi mucha Mucha People Así que Me quiero dirigir A matar Vale Es algo Complicado Solo tengo uno No Si soy así De tonto Que tal que Que me llegue gente Por detrás Y me robó el tanque Corre Corre Vale Como pueden ver Es un nivel 130 Que bueno Entró un hacker a la sesión Y Y Bueno me subió el nivel Y además Como pueden ver La plata arriba A ver Cuánto tengo Como 3 billones No sé No estoy seguro cuánto Pero bueno Y además Quiero hacer un pequeño truco Que no estoy seguro Bien cómo hacerlo Y si no me sale el truco Pues lo haré para otro Así que vale Llegamos aquí Aquí en el camino Hay una persona Por lo cual Me entre por acá Sí por acá Mejor Y así le llego Por detrás Yo creo que Me está esperando Y si no Pues No me importa Porque va a morir Vale Y no le doy Toma Allá arriba Hay más Ah no Pero está mucho más arriba Vale Lo asusté creo Porque supongo Que está ahí O acá Acá está No Bueno Estaba por ahí Y precisamente No sé No sé Qué es esto De aquí arriba Bueno Sí Es una persona Pero Está marcado Con verde Lol Vale No me interesa Miremos Quien viene Por detrás Mío Sí A ver Cómo era el truco Recuerdo Que era como Entrando Pero A una casa No sé No estoy seguro Algo así Como la entrada Y Bueno Era todo raro O si no Después En el siguiente video Pues lo haré Obviamente Vale Algo así Como esto Creo Entrábamos Aquí así Girábamos 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 Dábamos No 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 era así Vale Pues tendré que hacerlo O mirarlo En otro video O si no Era pegándome Justo acá al lado Bueno No lo sé No 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 Ese era precisamente El truco Pero Wow He volado Wow Lol En serio Uff Bueno Principalmente El truco Que viera Que se teletransportaba Pero Bueno Volar no ha estado Nada mal Vale 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 Lo quiero volver a hacer No sé precisamente Cómo lo hice Creo que moviendo Mucho La 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 mira Esta disparar Entonces Les explico Cómo es Bueno Tienen que buscar Un tipo de casa Así Como la que vimos Ahorita Que era Que se Que las puertas Se 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 abrían Bueno No hay un puerto Que no se abra Pero me refiero Que se abran Justo a la entrada Por decirlo así Que acá hay una puerta Lol Eh Por decirlo así Que acá hay una puerta Y que el tanque pueda entrar Vale Así que vamos A buscar otra Me gustaría más Teletransportarme Pero bueno Eso lo dejaremos Para otro video No veo por acá otra Así que creo que por acá Estaba la misma No sé No estoy seguro Vale Vale No Pero aquí vi una Esto es una No No Prefiero Volver Devolverme Lol Vale Vale Quiero Volver a hacer el truco Por lo que Por lo que Lol Este Venía Contra Contra mí Creo Y como yo Que soy tanque Ahí si se fue Ja Vale Miremos A ver Miremos No veo Por acá No, no Bueno, bueno De un pequeño corte y ya cuando encuentre Pues se quiere, ¿no? Así que nada Nos vemos ahora Bueno Estamos aquí de vuelta y vale No sé por qué fue tan tonto y seguí de largo Si no más estaba, bueno, un par de Calles abajo La casa Así que vale, bueno, voy a intentarlo otra vez Vale, no sé cómo hice ¡Lol! ¡Lol! ¡Logré! ¡Lol! ¿En serio? No me lo creo Teletransporte, miremos en qué estudio es medio de la... Nada ¡Wow! ¡Lol! ¡Lol! Bueno He logrado de las dos formas Parece que digamos toca Como esperará que suene Pues... Valga la redundancia Ese sonido que es como que se estuviera todo trabado Algo así Que por cierto Que por cierto lo estudia aquí ¡Lol! ¡Va a estallar! ¡Ojate! ¡No! Vale, por si acaso ¡Pim! ¡Pam! ¡Ay! Bueno Eh... No sé si lo vieron Si no, si mal estaba ¡Lol! Pero... Si porque un salto no creo que haya sido Porque estaba por acá Y de acá Llegué acá ¡Uff! Vaya Salto O bueno Vaya teletransporte ¡Lolol! Me ha gustado Vamos a hacer más Así que nada A ver Un pequeño corte aquí Mientras llamo a Pegasus O sea que me... Me... De otro tanque Y vale Eh... Nos vemos ahora Mientras me robé este carro Y me sigue la policía Y me quitan 200 dólares Que al fin y al cabo Ni me importa No... En serio me lo pusieron así de lejos Bueno Así que nos vamos rápido Antes de que la policía llegue Bueno, no, no Mejor no cortaré Cortaré cuando ya tenga el tanque Para que no se... Bueno, para que no hayan tantos cortes Vale Esquivo acá Ya que... Bueno Antes Haré un pequeño corte Porque dure mucho tiempo Buscando esto Y bueno No quiero que se aburran Así buscándolo Así que vale A este sí no lo haré tan corto Ya que... Bueno Hemos hecho esto del tanque No... Bueno, este truco Lo he descubrido Lo he descubrido Claro Lo he descubierto No sé hablar Eh... Lo he descubierto En un canal No recuerdo En este momento ¿Cómo se llama? Vale Gracias Y... Ya estamos cerca Y supongo que me tendré que devolver Ya que por acá no hay casas De ese estilo No 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 Un cementerio Vale Eh... No sé precisamente A dónde está el tanque Supongo que está allí En la casa de enfrente Un tractor Bueno Casa entre comillas Acá está Así que Nada Nos vemos ahora Cuando ya Pues Logre Logre Esto Logre Encontrar Una casa De este estilo Y así Teletransportarnos A otra cosa Eh... Voy a intentarlo acá ¿No? Por si se preguntan Que no creo No Eh... Ahora olvidé Lo que les iba a decir Vale Voy a mirar una ruta Y ya les digo No Prefiero la ruta Eh... Que les iba a decir Que... Que este Los puede teletransportar A cualquier parte del mapa Aleatoriamente Y... Y que... Bueno pues Los puede teletransportar A lo más alto del mapa Hasta lo más bajo O sea Debajo del mapa Así que nada Ahora sí Nos vemos ahora ¿En serio? O sea Cuando terminó El... LOL O sea Cuando terminó El video Estaba aquí no más Y... No sé Pues me pareció raro Que se quedara enganchado acá Y lo intenté acá Hacer el tuco Así como la casa Y pues miren Lo que pasa Vale Logro salir Logro salir LOL No sé Me parece algo extraño Que allí también suceda esto Por lo que Lo voy a intentar Dar Pues si no sucede nada relevante No Simplemente no No sube este clip A ver que allí viene una persona A ver que allí viene una persona Ups Lo siento No quise hacerlo Bueno creo que sí Mejor cortaré Y si lo logró hacer algo así Extraño Pues nos vemos ahora Y bueno Estoy aquí de vuelta Después de tanto tiempo Pues mientras la buscada Y les dejo el punto exacto No sé Creo que es otra distinta Que es aquí En el mambo Por si pues quieren saber Y hacer lo mismo Y hacer lo mismo Recuerden que estoy en el tanque Y en online No sé si funciona Ah vale Es que es Listo Listo Ya sé Prefiero hacerlo acá Vamos a ver si salgo volando O mi teletransporte No sé si funciona en online O en modo historia también Así que vale Vamos a hacerlo así Espero Un poco para adelante Un poco para atrás Un poco para adelante Un poco para atrás Disparo No Más para atrás Disparo No No lo he hecho bien No No me confundo Vale Vale Ahora sí Entonces Damos reversa Me pegó bien Me pegó bien Un poco para adelante Un poco para atrás Un poco para adelante Un poco para atrás LOL Vale Lo he hecho mal otra vez Un poco para adelante Un poco para atrás Y otra vez Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal ¿Cómo no? Vale Ahora llega la policía Aquí Y lo malo es que no le puedo disparar Vale Vale Vale, está así Un poco para adelante Un poco para atrás Y no me quiere salir No sé por qué no me sale Vale, ya ha destruido la poli Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo ahora Vamos a intentarlo ahora Hacia este lado Un poco para adelante Un poco para atrás Lo he hecho malo es que no me ha destruido la poli Lo he hecho malo es que no me ha destruido la poli Vale Vale Vale, entonces volvamos a hacer Un poco para adelante Un poco para atrás Un poco para adelante Nos pegamos bien Un poco para atrás Y no me sale Claro Pero lo que voy a hacer es Y Listo Y finalmente Esto Un poco para adelante Un poco para atrás LOL ¿En serio? Bueno Y No, no No quiero dejarlo acá Quiero Intentarlo Jamás Pararé Hasta lograrlo Por lo que voy a hacerlo Por última vez Voy a llamar A Pegasus Así que Bueno Iré con el tanque Y nos vemos ahora Esta vez Estoy casi seguro De que me va a salir No sé Lo presiento Así que De nada Nos vemos ahora Bueno Ya estamos llegando Y ahora Y ahora sí En serio Me acabo de quitar El nivel de búsqueda Y otra vez Creo que ya no puedo ¿Cierto? No Llamó a mecánico No 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 quería otra vez Problemas Lees Creo que ya no puedo Porque me lo acabo de quitar Fuera de radar Quitar nivel de búsqueda Hasta en cuatro minutos Buf No No quiero esperar Lo haré Casi sale Casi sale Vale Vamos Vamos ¿En serio no sale? ¿Ahora qué le pasa a esto? Vamos Vamos ¡Lol! 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 Voy a salir nadando rápido Sube No te ahogues No te ahogues No te ahogues Quiero mirar en donde estoy Vale Acá muero Pero primero ¡Lol! Salí justo acá ¡Buf! ¡Buf! Quiero mirar bien como es Y no sé si alcanzaron a ver Pero se veía Todo Digamos Un poco se veía Las casas Miremos Que tan profundo es este lago Es que no es nada profundo O sea Estuve debajo de Debajo del agua ¡Lol! Bueno Se haría más cosas como esta Así que Nada Me estoy ahogando Espero que les haya gustado el video No olviden darle like Y suscribirse para más videos Y si les ha gustado O tienen alguna sugerencia o algo Comenten No olviden comentar Y nada Nos vemos en otro video Hasta ahora Bueno Hasta otra Adiós 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 Adiós